Es difícil hacerse un autorretrato. Y no, no hablo de poner la cámara, hacer el encuadre o ajustarse la ropa. Hablo de lo complicado que es tomarse una foto y decir, este soy yo, ya que no somos los mismos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este autorretrato me lo hice en Ciudad de México. Tenía 33 años de edad, acababa de emigrar, acababa de abrir una empresa, tenía una relación y planes de iniciar una familia. En este otro tengo 36 años, de regreso en Venezuela, mi empresa se fue a la quiebra. Mi relación y mis planes de formar una familia también. Esta y esta son dos personas totalmente diferentes. No queda más que hacerse el autorretrato, sabiendo que solo mostrará uno más de los muchos yo que he sido a lo largo del tiempo. ¡Gracias!